Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignacio7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2, It's About Time. Muy bien, en el episodio anterior jugamos el día 14 de los Mares Piratas, un nivel de el último batallón, y tras superarlo conseguimos a una nueva integrante de la familia de los lanzaguisantes que es Tripitidora. Vamos a ver la reacción en el día 15. Objetivos del día 15, objetivos del nivel, no dejes que los zombies pisen las flores, ya podemos ver ahí las flores están entre la cuarta y quinta columna de nuestra embarcación. De acuerdo, parece un objetivo complicado pero en realidad no debería hacerlo tanto si utilizamos nueces que protejan la quinta columna. Vamos a ir por supuesto con ellas. Frijoye, ¿por qué no? Lanza maíz, eso está claro. Tirasol, poca dragón y bueno, utilicemos a Tripitidora. A por ellos. Preparados, listos y a plantar. En el anterior video dije que Tripitidora para mí era una de plantas más malas del juego y efectivamente lo corroboró en este también. Y la razón es que, bueno, es una planta extremadamente cara para lo que hace. Su gran utilidad, si se quiere decir, es que, bueno, son tres lanzaguisantes en un espacio. Así que por ese lado efectivamente ahorra espacio. Pues lanza guisantes en la fila donde está esplantada y en las filas adyacentes. Pero eso no lo quita que su precio igual es excesivamente caro. Repetidora es mejor. De hecho, boca dragón es mejor si se quiere infligir daño en área. Así que en realidad para mí no tiene mucha cabida utilizar a Tripitidora. No me gusta en lo absoluto. Hay opciones más económicas y más efectivas. De hecho, la llamarada de boca dragón es mucho más, inflige más daño a los zombies que un guisante. Así que en realidad pueden juzgar ustedes realmente, pero yo ya lo tengo decidido desde el principio. De hecho, tampoco me gustaba en plantas contra zombies la Tripitidora. Tenía su uso ahí para uno que otro objetivo o logro, pero de resto, nada más. En fin, mares piratas día 15, otro nivel regular de dos oleadas con un objetivo. Hay que estar muy atento. Ahí viene un zombie caracono con un zombie caracubo. Así que vamos a utilizar dos frijueyes. Ahí cayó el zombie caracono. Y ahora viene el zombie caracubo. Y ahí vienen los primeros zombies espachines. Incursión. Mucho cuidado ahí. Pues aterrizan en la quinta columna del jardín. Las pilas que tienen nueces me traen sin cuidado en realidad, pero la que tiene frijueye en realidad es un poco más complicado. Considerando, bueno, que si se la zampan, se la devoran, entonces pueden avanzar fácilmente hasta las flores. Se aproxima una gran gorda de zombies. Bueno, vamos a darle algo de crédito a Tripitidora si se quiere. Y es que, bueno, los guisantes tienen más rango que la llamarada de boca dragón y pueden golpear un poco a los cañones zombiditos. Pero si se quiere algo más efectivo, bueno, claramente está coco cañón. Cuidado ahí. Cuidado. Cuidado. Uf, eso estuvo cerca, ¿eh? Muy cerca. Para mi gusto. Ahí hay muchos cañones zombiditos. Voy a utilizar un nutriente. Ya ven cómo actúa el nutriente. En Tripitidora. Empieza a disparar guisantes hacia todos lados, pero con una prioridad en en la fila donde es plantada. Incursión. Todo bien, supongo, por el momento. Se aproxima una gran horda de zombies. Olea final. Mucho cuidado con los cañones zombiditos. A veces, cuando explotan, aterrizan estos pequeños diablillos justo en las flores y hacen fracasar la misión de inmediato. Así que, atención ahí, ¿eh? Ya me pasó una vez. Así que se los digo por experiencia personal. Bueno, ¿por qué no protejamos esa nuez? Y esta otra solo por simetría. Pero ya se han acabado los peligros mayores y... ya nos queda solo esperar. ¡Ahí estamos! ¡Muy bien! Día 15 de los mares piratas completado. Las flores crecen, están a salvo. Y bueno, por conseguir entonces protegerlas, obtenemos una nueva bolsa de monedas. Ahí estamos. Hemos cumplido entonces el objetivo del nivel. No dejes que los zombies pisen las flores. Bueno, y también mostramos ahí a Tripitidora. Posiblemente aparezca en una que otra ocasión más en los mares piratas, pero de ahí en adelante, en serio. No la vamos a ver mucho más. En cualquier caso, espero que hayan disfrutado mucho este video y nos vemos. ¡Chau!